Bueno, pues entonces, vamos a tratar un tema que cuando se lo propuse a mi querido amigo Gerardo Chunga Singel, le pareció bien, más por el título, porque dice un título muy publicitario, la verdad es que sí, que es descubriendo los secretos de una investigación exitosa y atribuyéndome un poder que no tengo, que es lo de descubrir. Pero yo creo que es un tema que puede atraer sobre todo a las personas que nos estamos dedicando al tema de la investigación, que nos dedicamos al ámbito académico, a la que es la academia y que nos estamos encontrando con una serie de exigencias por parte de nuestra universidad, nuestro instituto, nuestro centro de trabajo y una presión, no sé si llamarle presión social, pero desde luego una presión que viene de muchas fuentes, con relación a los procesos de publicación. Así que mi intención básicamente es, más que descubrir, es tratar de que entre todos comentemos situaciones que nos permitan descubrir pequeños trucos o vías para que una investigación no resulte exitosa. Entonces, como les digo, en cualquier momento por favor intervengan, interrumpan y participen porque sinceramente yo me aburro a mí mismo mucho, así que no quiero imaginar lo que puede ser aguantarme durante una hora hablando, una hora, hora y media que vamos a estar hablando. Bien, entonces el índice más o menos que yo he preparado, que he tratado de preparar como guión, simplemente como guión, y a ver si consigo ponerlo para que les vea yo también a ustedes y pueda ver el chat por si hay alguna intervención, más o menos. Es el que ven ustedes ahí, que es importancia de una actitud positiva, la investigación, estrategias para una investigación exitosa, que ahí estaría como el núcleo principal, y los casos de éxito y ejemplos inspiradores, que ahí hay mucha, hay bastante que decir, ¿no? Porque, bueno, casos de éxito, pues hay que vincularlo con todo lo que previamente vamos a comentar. Bien, inicio la presentación, entonces hablándoles de qué se puede entender por, y aquí se me hubiese venido estupendamente, tenéis material, porque tenía algunas cuestiones... Bien, voy ahí, ya le digo, voy ahí un poco improvisando, porque sí tenía algunas referencias con relación a cuestiones a autores y a libros para que me hubiese gustado preparar, pero bueno, nada, no pasa absolutamente nada, y voy ahí comentando las cuestiones más significativas, y soy capaz de organizarme con estas dos pantallas. Bien, vamos a ver, ¿qué es una investigación, qué se puede considerar como una investigación exitosa? Bueno, pues, miren, yo he hecho una cosa. ¿Ustedes conocen lo que ha hecho el GPT? ¿Y lo que es Bing? ¿Y lo que es Snapchat? Me imagino que sí, ¿no? Que han tenido ya contacto con alguna de estas cosas que ahora se le llama inteligencia artificial, y que hace cuatro meses se le llamaba software. O incluso antes, cuando yo era niño, eran programas informáticos. Pues he utilizado el chat GPT, lo cual además me gusta, porque juego con él, es un programa que me gusta, que me entretiene, y le pregunté qué era una investigación exitosa. Y como buena máquina que aprende de lo que ha leído, me sacó los comentarios, referencias, el resumen, básicamente, que uno puede obtener si lee cuatro o cinco manuales dedicados a la investigación, o que artículos de divulgación que traten sobre la ciencia. Y entonces hablaban de que la investigación exitosa era toda aquella investigación científica. Llegaba a decir, ya lo digo, tenía el párrafo exactamente, pero básicamente llegaba a decir que era como la acción o el trabajo, la elaboración llevada a cabo por un equipo científico que lograba los fines que se había propuesto. Y después me daba una serie de criterios, de cuestiones sobre qué se consigaba la investigación exitosa. Bueno, ¿por qué lo hice así? Porque tenía ganas. Simplemente voy a preguntarle al chat GPT, que ahora está de moda, qué es lo que entiende por una investigación exitosa. Y mi no sorpresa, porque no me sorprendí, era que me repetía de forma verborreica lo que la mayoría de los libros sobre investigación educativa dicen sobre qué es hacer una buena investigación. Entonces, de alguna manera, investigación exitosa sería algo así como buena investigación. Y apuntaba a una serie de criterios, de indicadores, de cuestiones. Una de ellas era, pero voy a ver si lo puedo centrar un poco, que la investigación tiene que ser relevante y original. Es decir, para un ámbito concreto de la ciencia, digamos, en desarrollo agrónomo, la que se haga, es una investigación que se haga, será exitosa si, en principio, trata un tema que sea de interés para las personas que estudian el desarrollo de la agricultura. Y, además, tiene que ser original en el sentido de, bueno, ya lo saben, de que no se haya hecho previamente y de que no se haya recurrido a ninguna artimaña poco ética o poco moral en el proceso de realización. Cuestión esta, que no dedico un apartado concreto en la presentación, en la intervención, pero que sí voy a comentar de forma reiterada a lo largo de la misma. Bien, ese sería el principio. Entonces, una investigación exitosa parte de, se inicia, se inicia desde el principio como de éxito, si es relevante y es original. Después añadía, no solamente hecha GPT, sino que ya lo resumí de otros autores, que tenga un diseño sólido. Bien, ¿qué significa esto de diseño sólido? Claro, porque aquí dice, bueno, que tenga un diseño de investigación sólida, o sea, que esté bien fundamentado. Pero, ¿qué significa que tenga un diseño sólido cuando en ciencia hay tantas escuelas? Hombre, en principio, a la gente, a las personas que están asistiendo aquí al evento y que son de agronomía, perdón, de agronomía, de ingeniería, o son de física o de algún grado o de licenciatura que sea más técnica, puede ser que no le resulte llamativo que se hable de diseño sólido. Sin embargo, a los que somos más de ciencias sociales, esto nos lleva a plantearnos determinadas cuestiones, y es precisamente cómo podemos decir que un diseño es sólido cuando las propias personas que trabajan en ciencias sociales realizan investigación de diferentes paradigmas y cada paradigma tiene su propio método, pero no su propio método, su propia forma de realizar ciencia. Eso significa que cuando yo soy una persona que me encuadro dentro del paradigma cualitativo y dentro de los cualitativos un paradigma dirigido al cambio, entenderé que un diseño sólido implica la participación de la persona, el investigador, en el entorno social para comprender lo que está pasando y participar activamente junto con el resto de agentes interesado en que la intervención se desarrolle. Pero eso se niega totalmente desde las perspectivas del paradigma empírico-analítico donde el investigador tiene que ser alguien objetivo que debe mantener la distancia con el objeto investigado. Entonces, en ciencias sociales nos encontramos ya un problemón. No un problema, sino un problemón. ¿Cómo sé yo si una investigación es exitosa cuando hay diferentes paradigmas o incluso en otras disciplinas hay diferentes escuelas? Bien, vamos a resolverlo de una manera... No nos vamos a quedar toda la tarde, toda la mañana aquí, ¿no? Vamos a resolverlo. Vale, seamos flexibles, adaptémonos, seamos ecuménicos y planteemos que el diseño es el diseño del paradigma o del enfoque paradigmático que uno practica o del cual uno se encuentra más satisfecho, ha aprendido más o todavía mejor, desde el paradigma que exige en la misma investigación. Entonces, suponemos, suponemos por el momento que una investigación exitosa es aquella que es de interés para la comunidad a la cual va dirigida donde se genera, es original en su planteamiento y en su elaboración, las personas lo hacen y no copian y además se pone en marcha con un diseño de investigación que es admitido al menos por la comunidad de investigadores científicos, supuestamente, que son afines al enfoque paradigmático donde se sitúa esa investigación. Otro de los criterios es el análisis riguros, es decir, este criterio significa que recojamos datos de manera sistemática en condiciones bien hechos y llevemos a cabo un proceso de análisis de la información que sea sistemático, bien hecho, riguroso. Y bien, vale, perfecto, muy bien. Tenemos que recurrir de nuevo también a esa especificación, ¿no? el análisis será coherente, consistente, riguroso, sistemático en la medida que sea consistente con el enfoque paradigmático que se lleve a cabo? Porque no es lo mismo hacer una investigación de corte cualitativo que normalmente exige, pide, solicita análisis cualitativo de la información que hacer un estudio de tipo más empírico cuyo análisis es más propio de la estadística. Admitamos, por lo tanto, que una investigación de éxito es aquella que se lleva a cabo realizando un análisis riguroso de la información o de los datos de forma que este análisis sea consistente y coherente con el enfoque paradigmático donde se encuadra esa investigación. El siguiente criterio que a mí me salía y que suele aparecer es de, suele aparecer, repito, no con la investigación es la interpretación crítica y ahí, amigos, ahí ya la hemos fastidiado. ¿Por qué? ¿Qué significa que sea la interpretación crítica? ¿Qué significa que sea crítico? ¿Que le busque los errores? ¿Que nos posicionemos en contra de la información? ¿Que cuestionemos cada elemento que sale del resultado correspondiente para ver en qué medida eso puede ajustarse o no ajustarse a una teoría previa? Es decir, la interpretación crítica todos lo entendemos. Sí, yo sé lo que es interpretar críticamente, pero cuando lo vamos a definir pues nos encontramos con un problema. No sabemos qué significa realmente interpretación crítica. La interpretación, sí, yo entiendo los resultados a partir del análisis e interpreto, le doy sentido, significado dentro de mi propia burbuja de conocimiento a lo que estoy viendo. ¿Pero qué significa crítico? ¿Que me replanteo ese resultado? ¿O que admito que posiblemente todo eso sea erróneo? Bueno, pues yo me voy más por esta perspectiva, no solamente yo. Hablo de yo, en este caso, malestático. ¿Será crítico? ¿Algo será crítico? ¿Yo seré crítico? Cuando tome el resultado como una posible verdad provisional y eso es precisamente el método científico. Es decir, el método científico nunca va a decir que está lloviendo por mucha agua que esté cayendo, sino que es posible que esté lloviendo. Bueno, eso nos metía más dentro del concepto de probabilidad, de la idea de durabilidad, de decadencia, toda la cuestión está de que las leyes de la ciencia, lo que descubre la ciencia es provisional, nunca llegamos a la verdad. Siempre es un proceso de descubrimiento y las explicaciones que nosotros encontramos a un hecho son admisibles provisionalmente hasta que se encuentre una explicación que sea mucho más potente, mucho mejor. si quieren después, esta parte es esencial para considerar ya no solamente a la investigación buena, bien hecha, sino al investigador científico frente al flautista de Hamelin, ¿no? Al perro flauta que está en una esquina diciendo tonterías. Es fundamental, me refiero al científico o supuesto científico, supuesto vendehumos muy popular que sale en televisión diciendo que esto es así porque se ha descubierto científicamente. Vale, pues frente a esos y a esas vendehumos este punto es fundamental. Tenemos que ser críticos, pero entendiendo la criticidad como la admisión de que lo que hemos descubierto, generado, inventado o propuesto es provisional porque no es la verdad. Hay una cosa que cuando yo planteaba estas cuestiones, las planteo en mis clases, pues decía, a ver, ¿y por qué no puede ser verdad? O sea, ¿por qué yo no puedo como científico, no como religioso, como ser humano, como pintor o como buena gente, buena persona? No, no, sino como científico, ¿por qué no puedo admitir que una cosa sea verdad? ¿Por qué tengo que negar el hecho de que el blanco sea blanco o que los árboles tengan ramas? ¿Por qué tengo que negar de eso? Bueno, realmente no lo negamos, lo que decimos es que eso es así hasta que venga una explicación más poderosa que le dé una interpretación más potente. Es decir, no es que sea mentira, porque en este caso las faltas de verdad no es mentira. Y esa es por una parte. Y la otra parte es que si yo he encontrado la verdad, ¿para qué voy a seguir buscando? ¿Cuál qué? Es decir, si yo encuentro una teoría que me lo explica todo, pues ya no tiene sentido la ciencia, ¿no? ¿A para qué y vámonos? Nos vamos a hablar, a tomar allí, compartir, nos vamos a escuchar un concierto, echar con la familia para que nos dedicamos a investigar, ¿por qué seguimos? Pues será porque no, porque las aplicaciones que vamos consiguiendo no son satisfactorias al 100%. Es decir, la ciencia siempre es provisional porque de en sí misma asume que nunca va a encontrar la verdad última, porque si en el caso de que la encontrase, entonces la ciencia ya carecería de sentido y lo que tendría es que jubilarse. Así que este punto es fundamental, ser críticos. Y ya les digo, ¿no? La Hedranto, cuando esto sucede pues resulta que somos capaces de identificar, de diferenciar entre la persona que nos está mintiendo, dándonos un fake news, como científico, como supuesto científico, falso científico, de la persona que nos está, que es realmente un científico. Y después tenemos un elemento fundamental que es la comunicación. Al contrario de lo que pasa con la magia, al contrario de lo que pasa con la religión o al contrario de lo que pasa con muchísimas cosas, la política, por ejemplo, sobre todo, o la política, la puñetera política, la comunicación es exigible, es básica, es fundamental en ciencia. Eso no diferencia de la supuesta ciencia o de la ciencia que se hacía también en la Edad Media, donde quedaba dentro de un grupo cerrado de personas que, bueno, que ya me dicen ahora si tenemos aquí algún historiador me dirán no, 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 pero eso no era así porque se estaba descubriendo que era más permeable la comunicación. Efectivamente, eso es así. La Edad Media no es tan media ni es tan oscura como no han querido vender durante muchísimo tiempo, pero es cierto que tampoco era tan abierta como ahora mismo es. En ese sentido la ciencia actualmente es comunicación, es divulgación. Bueno, y por eso publicamos artículos, ¿no? Por eso y por muchas más razones. Bien, aquí hay algo que... Bueno, no sé si están preguntando algo. ¿Tiene la pregunta? Vale. No sé si en Padel están preguntando algo, le voy a dar botoncito. Y, bueno, si tienen un comentario alguna pregunta, si hay algo que le rechina, de que rechina quiere decir que no le suena normal que lo haya dicho, oye, pues yo estoy encantado de que lo compartamos, ¿eh? Si no es así, le voy a comentar, vamos a pasar a la siguiente cuestión. Voy a ponerla aquí en otra pantalla que yo pueda verlo bien porque es que ahí no veo nada, ¿verdad? Vale. La otra cuestión que es que, vale, eso es lo que me han dicho en los libros. Es decir, yo le he consultado al Chas GPT, lo repito, ¿por qué Antonio Mata ha consultado al Chas GPT? Porque es que le gusta, es que es un niño chico y le gusta. Bueno, pues he consultado al Chas GPT y después, y antes de eso me he leído unos pocos libros, vamos a poner unos 20, 30, 40, no sé cuántos libros, sobre metodología e investigación y todos coinciden con lo que decía, con lo que resumía el Chas GPT, ¿no? Esos puntos y que a su vez yo lo he resumido para darle un poco más de sentido. Y entonces, esencia, la esencia de lo que acabo de decir antes, según los libros de investigación, de metodología de investigación, una, igualan, hacen sinónimo la investigación exitosa con una investigación bien hecha. Y dentro de la investigación bien hecha hacen hincapié en que sea original, que tenga un diseño que sea emitido por la comunidad con todas esas especificaciones, que hagamos un análisis que sea consistente, poderoso, y después que se haga una interpretación justa dentro de esa idea general de que la ciencia nunca va a encontrar la verdad, sino que todas las verdades, todas las teorías, son pasos provisionales hacia otra teoría, hacia otra propuesta plausible más explicativa. Bueno, pero ahora viene mi aportación. Es decir, tengo una pregunta por aquí. como maestra de educación primaria puedo elaborar artículos científicos a pesar de que no soy parte de la universidad. Me siento limitada por eso. Como maestra de educación primaria, no sé quién lo ha dicho, puedo elaborar artículos científicos, pues claro, ¿por qué no? ¿En qué ley está que una maestra de educación primaria no pueda publicar, realizar investigación científica, realizarla bien y publicar libros, de publicar artículos próximos? Claro que sí, perfecto, maravilloso. sí, sí, sí. No sé si quiere intervenir y hacer un comentario, le voy a poner aquí un positivo. ¿No? Pues sí, yo creo que cualquier persona, cualquier ser humano persona humana, como decía un amiguete, cualquier persona humana puede hacer investigación y hacerlo muy bien. Y de todo tipo, científica, tecnológica, de todo tipo. Hay, a ese respecto, eso, sí, ¿alguien quiere intervenir? No, continúo yo. no sé, Carmen o Gerardo, si me podéis indicar si continúo o si hay algún intento de intervención. Tenía levantada la mano Víctor, me parece, ¿no? Sí, Víctor quiere participar. Víctor, adelante, yo cierro mi micrófono para... Buenos días, buenos días con todos. Buenos días, profesor. ¿Aló? ¿Me copia? ¿Hola? Sí, Víctor, te escuchamos muy bien. Aló, sí, buenos días, profesor. Más que todo, quería hacer un comentario, usted habla un poco de cómo una investigación es exitosa y un poco los criterios o requisitos que debe tener y un poco me ha hecho usted recordar el ámbito en el que yo trabajo. Yo trabajo en lo que es derecho a ganar y propiedad intelectual y en el ámbito de propiedad intelectual se debe bastante para registrar una marca, un diseño o en el caso un invento para centrarlo e igualmente se pide como criterio o requisitos que sea original, novedoso y sobre todo una investigación que tenga un aporte a la sociedad. Y eso un poco me traía en analogía a lo que usted decía en el tema de cuándo una investigación es exitosa. Ese era más que todo el comentario. Pues bueno, visto, visto, atento a la carretera, ¿vale? No vayas a pasar algo nomás que... Sí, disculpe, estoy en coche y estoy llegando a mi casa ya para que me pueda ver para que no quieran intervenir. Gracias. No, gracias a ti. Pues sí, efectivamente, todo lo que es el registro de patentes, yo tengo registrado una patente propia mía y evidentemente tiene que ser original y además tiene un criterio que tú has dicho y que no aparecen en los... en los... la investigación bien hecha pero que sí lo que es importante que tú lo acabas de decir que es que tenga aporte algo. Entonces, ese criterio debería incorporarse, debemos tenerlo en cuenta. Es más, cuando se hace una tesis doctoral y esto me pasó hace ya bastante años pues a mí me invitaron como miembro de un tribunal de una tesis doctoral y el señor doctorando, la persona que leía, defendía la tesis doctoral, hizo... expuso una tesis pobre, pobrísima, paucérrima, carente de todo sentido común. Claro, en ese ámbito o el problema es del director, en este caso era director de tesis, o el problema es del doctorando. yo conozco al director y el problema era seguro del doctorando, es decir, el doctorando se empeñó en hacer una tesis porque le hacía falta para promocionar o para lo que fuese y un poco que forzó al director a admitir aquello y que se le diese y esto bueno. Entonces, una de las cuestiones que le dije fue precisamente esa. Digo, mire, su tesis doctoral no vale ni para estar colgada en el gancho de un retrete. Digo, es más, usted no sabe cuáles son los criterios de una tesis doctoral. Y, claro, este señor se me quedó así con cara de enfadado, de estupefacto, no esperaba que alguien del tribunal le dijese esa barbaridad y ante esa cara de estupefacto le dije, si usted lo sabe, dígame, ¿cuáles son los criterios que se le pide una tesis doctoral? Una tesis doctoral es una investigación que tiene más volumen, se escribe más, pero es una investigación. El señor no sabía lo que los criterios de una tesis doctoral. Una tesis doctoral es precisamente esto que acabamos de ver. Una tesis doctoral es original, una tesis doctoral es relevante y una tesis doctoral es lo que acaba de decir, Víctor, aporta conocimiento al campo disciplinario, es decir, tiene que aportar algo, tiene que decir algo. Lo que no puede hacer es repetir de nuevo lo que ya está publicado y eso es fundamental y eso estamos ahora en un momento de poca ética en la investigación y eso se olvida. Donde las personas repetimos, 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 repetimos mucho lo mismo simplemente porque lo que nos interesa es publicar y no investigar. Que eso está todo enlazado, ¿no? Está enlazado. Así que lo que ha dicho Víctor es muy, muy importante. Cualquier investigación como cualquier patente exige, le debería exigir que aportase algo novedoso al cuerpo de conocimiento de la disciplina donde se desarrolla y si no es así no se publica, no se hace. Pues precisamente enlazando ya que hemos aprovechado de ese criterio fundamental, la siguiente transparencia es precisamente no lo que dicen los libros sino lo que el resultado de la reflexión de muchos años, ¿no? Es decir, aquí es, vale, se puede entender por una investigación exitosa la investigación bien hecha, pero acaso la investigación exitosa no es aquella que satisfaga mi finalidad al hacerla, mi finalidad como persona, como investigador o como científico o como lo que sea. Vale, mira, estoy viendo desde Carmen o Gerardo, no sé quién está escribiendo, de la etapa estoy viendo el chat, con lo cual si vosotros me ponéis en el chat lo que acabéis de hacer es decir que alguien está haciendo una pregunta yo interrumpo y me voy, ahora sí lo voy perfectamente, ¿vale? Porque sí, ya me estoy organizando, me estoy cogiendo la habilidad para realizarme con los dos Bueno, entonces en esa presentación el éxito también dependerá de lo que nosotros queremos obtener y ¿qué pasa con lo que queremos obtener? Pues que a veces nosotros por nuestro trabajo, por nuestra realidad, por nuestro conocimiento, por nuestra situación, eso de investigar no da igual, eso es lo de menos, todos tenemos familia, ¿no? Bueno, pues yo tengo un amigo, un íntimo amigo, muy querido, que él tiene su trabajo y en un momento dado tuvo que buscar otro trabajo y en ese otro trabajo le valoraban las publicaciones que tenía y él se puso a intentar publicar consiguió publicar alguna cosa y hace muy poco, hace tres semanas una antigua amiga de actividades de jovencitos cuando éramos cantantes de coro pues me preguntó qué podía hacer para publicar que le estaban exigiendo en su instituto porque ella trabaja es directora de un centro de enseñanza secundaria le estaban exigiendo publicar artículos científicos que podía hacer pero a estas dos personas en estos dos casos les da igual ellos no quieren publicar ellos no quieren investigar ellos están obligados a investigar están no obligados a investigar están obligados a publicar artículos científicos supuestamente científicos pero no quieren hacerlo es por imperativo entonces ¿acaso no será éxito si ellos logran publicar algo? y eso me lleva a lo que ven en la presentación ¿no será que el éxito depende también de lo que pretendamos tener y qué es lo que pretendemos obtener? pues a lo mejor ser reconocidos o conocidos hay personas que lo que quieren son la fama ser conocidas en la época del COVID en la época fuerte a principio cuando nos encerraron de manera indiscriminada e injustificada en muchísimos países mi opinión es que nos encerraron nos hicieron prisión preventiva bueno pues cuando nos encerraron de esa manera absurda en algunos países más que en otros aunque fue de manera generalizada surgieron los grandes gurús o gurúes no sé exactamente cómo se dice plural de la medicina y de la clínica y del COVID y de repente empezaron a salir arrestos misileres exactamente exactamente empezaron a salir gente que conocían muchísimo del COVID con muchísimos de los virus y en televisión y tenemos un experto y tenemos no sé qué y un experto nos dice mire usted yo ya claro llega un momento en que uno no ve televisión no escucha radio no lee prensa sencillamente porque no quiere saber de tanto gurú seré yo el único idiota de este mundo y la única persona que yo creía que tenía sentido común seré yo el único que no sabe sobre bioquímica porque esto es una barbaridad entonces ¿qué pasa? que hay personas que lo único que pretenden son ser conocidas o personas que quieren ser reconocidas igual que las me parece que se llaman Kardashian o Kardashian o Kardashian o no sé qué de Estados Unidos que van enseñando sus partes más íntimas a todo el que se lo solicite parece ser porque yo la verdad es que dos o tres veces lo he visto en televisión me ha parecido una barbaridad pues igual que esas personas hacen eso para ser reconocidas hay personas que se con un título universitario que quieren también ser reconocidas o conocidas oye si hacen un invento y publican algo y ahí escriben un libro y todo el mundo lo conoce para él será exitoso su investigación a lo mejor la investigación es muy buena y tiene muchas consecuencias muy buenas para la disciplina aporta mucho lo que ocurre es que la mayoría de los casos no es así que la mayoría de los casos que yo conozco personalmente esos son simplemente humos bueno que son que tienen posición de catedrático en mérito de la institution de de México y muy bien pues ya está pero son una banda de inútiles de mucho cuidado donde lo único que buscan es ser conocidos pero yo podría negarle el éxito pues no porque lo han conseguido si ellos quieren ser reconocidos y hacen un libro y el libro se vende por media américa aunque el libro ponga barbaridades como me estoy acordando de un libro sobre metodología que pone barbaridades y lo ha leído todo el mundo pues al final resulta que esa persona ha tenido éxito otra posibilidad es que yo quiera descubrir algo entonces si descubro algo algo bueno pues habré tenido éxito claro que he tenido éxito lo he descubierto he descubierto un meteorito que cayó y en tal sitio en el desierto y aquí está oye pues eres exitoso has conseguido tu finalidad puede ser que sea para mejorar una situación oye pues si tengo compañeros que están trabajando en barrios marginales y que están trabajando con música precisamente con flamenco para que los niños de esos barrios marginales se integren más en la sociedad y lo están consiguiendo pues tienen éxito oye las publicaciones son muy malas lo que hacen lo que escriben es malísimo de hecho está todo inventado o sea no descubren nada a nivel de diseño a nivel de aporte teórico a nivel de todo lo que hemos dicho anteriormente eso no cumple casi ningún requisito pero si están consiguiendo mejorar una situación de un barrio concreto entonces son una investigación exitosa para esa persona bueno están pidiendo los libros de metodología de investigación si quieren lo que hago es que después se los dejo o a Gerardo o a Carmen y que ellos lo pongan porque no yo creo que podría ser interesante a poner un listado de recursos incluso podría ser un listado de recursos que se le pueda afectar ahora mismo los que se me ocurren hay un libro de ya está descatalogado que es de Salkin de metodología de investigación publicado por Max Proud en el año 1998 que es buenísimo es un libro de introducción que además se trabajó en secundaria en Estados Unidos y después se ha utilizado y ese es muy muy bueno muy simple muy bueno y va a lo esencial pero está descatalogado lo podemos encontrar en internet Salkin con K de Kilo Salkin metodología de investigación y MacGraw MacGraw una edición sí MacGraw MacGraw bueno entonces le estaba hablando de los criterios otras cosas promocionan laboralmente ay amigos promocionan laboralmente ay Dios mío eso es lo que nos pasa aquí en España como me consta que también en Perú en Colombia está pasando creo no tengo tanto conocimiento pero creo por los compañeros de ahí que me están comunicando Ecuador también México por supuesto en el que les están obligando a publicar a publicar es que esto es importante es importante tener en cuenta que una cosa es que te obliguen a investigar otra cosa es que te obliguen a publicar y van directamente a publicar no a investigar claro porque si te obligan a investigar dice vale pues yo voy a investigar dame los recursos o investigo con mis recursos no no están obligándonos a publicar y además a publicar en listados o en catálogos importantes como la Web Office Science o la Scopus o LatinDex o Simago o cualquier cosa de esas es decir que lo que nos están obligando no es a generar conocimiento sino a conseguir el producto aparente el aparente que es la publicación porque eso le interesa eso interesa a la gente eso interesa a las universidades tener personas que publiquen en las que publiquen en revistas de impacto porque así la universidad eleva su categoría déjenme ir sobre esto no lo tenía preparado pero sobre la marcha me voy a acordar hace el mes de abril fue muy prolífico en la aparición de un escándalo en la aparición de un escándalo que de personas que supuestamente de gran de gran si soy capaz de 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 gran prestigio personas que publicaban muchísimo esta no esto tampoco vale sí ahora esto estoy compartiendo una pantalla pero es lo que quiero que vean es esta no sé si ahora están viendo una una noticia en el diario El País este español que pone suspendido de empleo y sueldo por 13 años uno de los científicos más citados del mundo el español Rafael Luque si me pueden confirmar que lo están viendo verbalmente que no sí si se observa exactamente gracias bueno pues qué es lo que pasa que este señor era es este que tiene cara tonto pero que es más listo que el hambre y esta persona estaba publicando a razón de un artículo si no viene creo que viene en este artículo aquí dice uno de los científicos más citados en el ámbito de la química ha sido suspendido por 13 años de la universidad de su trabajo de la universidad de Córdoba de aquí de España de la universidad de Córdoba la ha sancionado por firmar sus estudios como investigador de otros centros exóticos centros raros extraños por ejemplo la universidad Rey Saud en Riyadh de Arabia Saudí o la universidad rusa Amistades de los Pueblos en Moscú dice nacido en Córdoba hace 44 años es uno de los científicos más productivos ha publicado 700 700 estudios 700 700 y dice Luque ha firmado 58 estudios uno cada 37 horas en los tres meses del año 23 es decir de lo que llevamos de año hasta que lo suspendieron de empleo de sueldo había publicado 258 artículos uno cada 37 horas eso como se entiende pues muy fácil por los ranques de Shanghai es decir esta persona tiene un sistema un sistema que de autorías falsas montado con una mafia auténticos mafiosos de manera que son capaces de producir una gran cantidad de artículos en muy poco tiempo y poner nombres de personas cuando esas personas son siempre las mismas son muy citadas cuando esa persona es muy citada en la universidad donde está esa persona sube en el ranking de Shanghai que ahora todas las universidades quieren ser ranking de Shanghai y que es lo que ocurre que cuando eso es así no sé si viene más abajo universidades que quieren ser conocidas reconocidas a nivel internacional como por supuesto la universidad Rey Abdulaziz que Dios sabe dónde se encuentra eso y quién es bueno pues buscan a estas personas que son en sí mafiosas o tienen no son mafiosas tienen comportamientos propios de grupo depresión mafioso prácticas muy inmorales aunque no sean delictivas pero son inmorales en el ámbito de la ciencia bueno pues estas universidades que quieren crecer los llaman y le dicen mira te vamos a pagar porque pongas tu nombre entonces le daban hasta 70.000 euros al año por aparecer en su por poner su nombre y eso hace pues que el sistema se retroalimente es decir personas este fue el primero que salió ¿vale? después han salido bastantes más bueno el artículo continúa él dice este autor dice esta persona dice sin mí la universidad de Córdoba la de aquí de España va a bajar 300 puestos en el ranking de Shanghái se han pegado un tiro en el pie bueno se han pegado un tiro en el pie o bien han descubierto un sinvergüez que yo creo que son más bien los segundos ¿qué quiere decir esto? bueno pues que hay auténticas magias porque este fue el primer caso después han salido más personas que precisamente se dedicaban a incrementar su presencia en artículos que a su vez eran escritos por negros quiero decir no personas de color sino personas que escriben en la sombra ¿no? que escriben artículos que ya están muy preparados para que aparezcan en entrevistas de alto impacto en los nombres hacían que al aparecer muchas veces suben de nivel suben de prestigio y después las universidades los captan les pagan a esas personas y esa es la universidad es la que va a subir de prestigio en el ranking correspondiente ¿eso a qué se debe? pues a un intento de malversación de de mejorar la situación personal o de promocionar laboralmente pero en este caso no como científico sino como generados de de bienes e inmuebles ¿no? de bienes económicos es decir que esto esto ocurre y esto es en la ciencia y está pasando más y más y más esto es la falta de ética que ya les decía no tengo un aportado sobre tema de ética pero sí lo voy a tratar en varias ocasiones comparto porque de nuevo la pantalla estoy acercando pero no debería acercarme tanto entonces ¿qué es lo que ocurre aquí? que el éxito claro si esta persona lo que perseguía era buscar dinero lo ha conseguido investigación exitosa si lo que pretendía es ser reconocido ha sido reconocido investigación exitosa es decir que a veces yo me planteo de que la investigación es exitosa no porque no solamente porque hayamos conseguido desarrollarla según los criterios que vienen los libros sino que a veces es exitosa en función de los fines que yo me haya propuesto algunos espero que todos justos y buenos y socialmente bien vistos y otros como el caso de este individuo pues inmorales y casi casi delictivos pero bueno también para él será un éxito ahora seguro que está 13 años sin poder trabajar en la universidad española pero seguro que no le falta trabajo en alguna de esas maravillosas universidades de Oriente Medio o ámbito asiático también hay gente que hace publica donde sea como sea para tener una línea más en su currículum vite a mí me ha dado un poco de vergüenza cuando ha dicho antes tiene no sé 80 publicaciones bueno tengo un poco más la verdad que las tengo ahora las tengo contar porque tengo que presentar unos papeles en el Ministerio de Educación que son casi tres veces más pero pero bueno cuando yo escribí eso puse 80 porque no sabía ni las que tenía digo 80 seguro 80 artículos seguro ya son un poquito más pero que a mí me da un poco de apuro eso pero a estas personas pues no lo dan apuro simplemente lo 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 que hacen es que escribí 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 por tener una línea más oye pero eso es exitoso también es exitoso para ellos porque no vamos a decir que esa investigación es exitosa y a mí si mi empresa o mi universidad me está exigiendo que yo tenga que publicar para porque si no no me promociona si no no me permite pertenecer a comisiones si no no me da dinero para poder tener un computador en mi despacho en mi oficina pues eso conseguirlo sería un éxito sería un éxito para mí incluso cuando mi intención no es hacer una investigación con análisis rigurosos ni con comunicación en todo el mundo mundial es decir al fin y al cabo la ciencia tal como se está planteando en la realidad y no vamos a ser niños ni vamos a ser inocentes se puede considerar exitosa al margen de los criterios tan buenos y maravillosos que aparecen en los libros y algunos de los criterios son estos permítanme en un momento porque además ya para el cómodo de males me estoy quedando sin batería voy a ver si puedo conectarlo aquí pero no se preocupen no se vayan no me he perdido esta vez no me he perdido estoy aquí de vuelta ¿y qué me lleva a plantearme a partir de todo esto? que básicamente es capaz de pasar y esto por aquí que una investigación exitosa una investigación será exitosa cuando consiga la finalidad que nos hemos planteado previamente con ella y no necesariamente porque cumplamos los criterios que nos marcan los libros otro término bueno pero los libros entonces eso considero que es exitosa cuando cumplen los criterios los fines con los cuales nosotros hemos planteado esa investigación sean cuales sean hombres y esperando que al menos sean buenos que sean socialmente aceptables ¿qué ha pasado? me acabo de cargar algo bien en cualquier caso ya hemos cerrado la primera parte de la presentación vamos por una segunda parte que se centra sobre el tema de cómo afrontar supongamos que yo tengo unos fines que son totalmente envidiables que son prosociales que que quiero hacer las cosas bien que quiero descubrir cosas que quiero aportar a la comunidad científica que quiero mejorar la sociedad en definitiva quiero devolver parte de lo que la propia vida me ha dado bueno pues una de las cuestiones que tenemos que tener ahí ya no afecta tanto al entorno al hecho de los recursos si tengo recursos si no tengo recursos sino a cómo nosotros afrontamos la tarea de la actividad científica y aparece aparece una cuestión no solamente porque sea importante que lo es el afrontar cualquier actividad de la persona del ser humano tenemos que hacerla afrontarla con cierto optimismo con cierta voluntad de superación pero lo he puesto aquí precisamente porque soy crítico con estas con estas cuestiones cuando nosotros afrontamos la tarea de la investigación como cuando tenemos que afrontar la tarea de limpiar la casa fregar los platos o arredar nuestro vehículo o cualquier cuestión o cuidar a nuestras personas queridas es mejor hacerlo con una actitud positiva una actitud de entrega ¿por qué? bueno pues porque de esa manera encontramos más significado o bien o bien el significado que tiene la tarea se vive con más intensidad porque cuando afrontamos la cuestión con un carácter más positivo más a favor de nuestra forma nuestra personalidad va mejorando va creciendo nos hacemos mejores personas porque además cuando somos positivos generamos un ambiente positivo un ambiente de llevarse bien de camaradería a ver le voy a comentar algo esto de rodearse de un entorno de apoyo viene muy bien es recíproco es decir cuando yo tengo una actitud positiva voy a yo quiero decir cualquiera de nosotros tiene una actitud positiva en el trabajo vamos a atraer esa esa parte positiva vamos a llevarnos va a haber mejor ambiente con el grupo eso es cierto y cuando hay mejor ambiente con el grupo también vamos a generar mayor actitud positiva pero si ustedes se dedican al tema de recursos humanos se dedican a trabajar con personas saben que mientras que para generar un ambiente positivo todos tenemos que estar de acuerdo tenemos que tener esa positividad para generar un mal ambiente solamente hace falta una persona solo con una persona sería suficiente para arruinar toda la cultura de equipo que se haya podido lograr durante mucho tiempo ahora le llaman personas tóxicas no sé si llaman a la de tóxica o personas de mal carácter pero eso es entonces si yo tengo una actitud positiva voy a voy a generar un ambiente positivo siempre que no haya una persona que destroce ese ambiente si hay una persona adiós obvídate podrá generar un microambiente con dos o tres pero no lo hago bueno cuando tengo una actitud positiva también es cierto que establecemos metas más mejores planteadas y a contrario igual porque todas estas cuestiones son recíprocas es decir si yo tengo metas bien planteadas bien sistematizadas bien organizadas mi actitud va a ser más positiva porque lo tengo todo claro cuando lo tengo todo claro organizo además mi trabajo de forma más rica también se practica el autocuidado eso de que significa de que cuando yo tengo una actitud positiva hacia mi trabajo no solamente hace el trabajo científico sino en mi trabajo pues voy a estar más pendiente de las cosas de cuidarla de no destrozarla de no romperla que son materiales o de las propias relaciones sociales como he dicho anteriormente y eso incrementa también a su vez una actitud más positiva porque estoy en un ambiente que está más organizado más sistematizado más limpio etcétera etcétera y bueno y otra cosa pues que si además hago un esfuerzo dentro de ese ambiente bueno para inspirarme pues seguramente identificaré cuestiones que sean interesantes de investigar y cuando eso ocurre en ese ambiente creativo de inspiración continua pues yo también me voy a sentir más relajado más relajado me voy a sentir más productivo más activo y eso va a generar va a aumentar mi autoestima y con ello mi estado positivo entonces una actitud positiva tener una actitud positiva en cualquier ámbito de la vida es mejor a tener una actitud negativa ¿qué cosas hacen que sea mejor? pues organizarse llevarse bien con los compañeros ser más creativos etcétera etcétera pero es que a medida que eso se logra también influye en que aumente el estado de bienestar personal por lo cual es algo que se ahora no nos pasemos vamos a ver no nos pasemos es que estamos viviendo es que esto está bien esto es cierto la organización y demás pero es que no estamos pasando ya es que estamos llegando a un límite que esto ya es insufrible o sea es que una cosa es que tengamos un carácter positivo que estemos personas que estemos a favor de vamos a ser creativos vamos a inventar vamos a desarrollar vamos a averiguar vamos a trabajar en colaboración y otras cosas que haya que estar todo el día riéndose es que esto ya es la dictadura del buen rollito el buen rollito quiere decir un rollito no tiene nada que ver con pareja sino de relaciones entre amistad es que parece que estamos en una comuna hippie o sea si uno no está feliz todo el día porque no lo dicen los medios de comunicación porque no lo dicen las redes sociales si uno no está todo el día siendo feliz y cantando aunque le corten los dedos o le están cortando están cortando el dedo pero es que feliz soy es que parece que es raro oye tenemos derecho a enfadarnos tenemos derecho a estar mal tenemos derecho que si mandamos un artículo a una revista y nos dice la revista que no nos lo publican porque no le parece interesante acuérdarnos de la familia de ese que ha dicho que no porque no somos personas pues tenemos una parte que sí vamos a intentar asumir bueno más que asumir afrontar las cuestiones del trabajo con cierta con cierta capacidad para superarla que por cierto ahora eso se le llama resiliencia cuando yo era pequeño y era niña tenía flequillo y esas cosas y eso se le llama afrontamiento y se le llamaba capacidad de superar las cosas ahora no ahora tenemos que utilizar la palabra resiliencia y además aparece en normativa en algunos países incluso eso lo han convertido en ley resiliencia porque claro resilience es más bonito decirlo así o resiliencia o resilient o como quieran decirlo que afrontar o superar o ser capaz de hacer las cosas en condiciones bueno pues esa cosa que ahora se le llama resiliencia que es una tontería como un castillo de grande es simplemente superar los malos momentos que por cierto tendrían que hablar también de reactancia y de reactividad esa parte se han comido porque como no tienen ni idea estos individuos que hablan tanto de resiliencia pero aún me estoy refiriendo a los que establecen la normativa ¿vale? no los que investigan resiliencia bien pues entonces básicamente vamos a ver si vamos a afrontar las cosas con cierto estado positivo pero por favor me interesaría muchísimo saber cuáles son las partes que no y por qué no los comparte pero sí, sí me interesaría pero le agradezco también que sea el punto de vista que me reconozca el punto de vista básicamente lo que quiero decir es que vamos a afrontar las cosas con cierto estado positivo pero sin pasarnos vamos a permitirnos sentirnos mal a enfadarnos de vez en cuando y a ser personas porque si no somos máquinas y además entramos en un sistema continuo de que o somos así o es que somos raros y no es así no es esa parte si queréis comentamos algunas cuestiones en las que no estoy de acuerdo que yo estoy aquí para debatir no para imponer evidentemente Rosa creo que Rosa quiere comentar algo sí buenos días ya me escuchan todos ¿verdad? hay algunos aspectos que quiero comentar sobre todo bueno son relacionados a varios puntos que usted tocó doctor si me están escuchando me imagino ¿verdad? ¿verdad? ¿no? sí se escucha muy bien sí sí se escucha gracias bueno primero doctor de lo que comentaba en un inicio bueno en el inicio cuando yo me ingresé a la reunión yo pienso que a nadie se le obliga a publicar o sea publicar es parte de nuestro trabajo es como decir que a alguien se le obliga a dar una clase alguien se le obliga a manejar un taxi alguien se le obliga o sea es parte de cuando uno es profesor por ejemplo en una universidad la universidad tiene ciertas funciones y cuando uno entra a hacer ese trabajo pues sabe que eso es parte del trabajo entonces no es que lo estén obligando uno investiga y publica primero porque le gusta bueno en mi caso porque me gusta la investigación pero si hay gente que lo hace aunque no le guste pues igual no lo están obligando si no es parte de lo que disfruta de lo que quiere hacer pues hay otros trabajos que se pueden hacer entonces decir que a alguien lo obligan a publicar pues es así como bueno no sé no me parece como la forma más adecuada de describir ese hecho porque a nadie lo pueden obligar a hacer algo que no quiere uno lo hace porque quiere mejorar en su trabajo a lo mejor quiere ganar más quiere como dice usted tener un prestigio como investigador que se yo pero lo de obligar pues más bien uno mismo se obliga si es que quiere mejorar en ese sentido o mejorar económicamente o mejorar incluso su propio método de investigación entonces ese es uno de los aspectos que yo que yo pensaba pues en los que no no estoy muy de acuerdo en lo que comentaba el segundo aspecto que tampoco me parece al menos según como yo lo veo es que no podemos decir o no podemos mezclar que una investigación es exitosa con si el investigador es exitoso son dos cosas diferentes una investigación es exitosa si aporta algo a ese campo del conocimiento pero decir que es exitosa porque el profesor que la está haciendo está logrando publicar mucho o engañar a la institución o hacer un fraude o mejorar sus percepciones económicas son dos cosas diferentes una cosa es el éxito en cuanto a la investigación en cuanto a su aporte y otra muy diferente sería el éxito personal de ese personaje en particular que está buscando una una estrategia para para mejorar digamos su situación en esos aspectos entonces son dos cosas muy diferentes el que ese personaje sea exitoso desde el punto de vista de la actividad que realiza no quiere decir necesariamente que sus investigaciones estén aportando algo o sea que sean valiosas para el conocimiento en el campo en el que se desarrolle y tercero algo que me me llegaba ahorita que hablaba usted de la inspiración y demás cuando yo estaba en el doctorado una una doctora precisamente me decía que bueno nos decía porque ella nos dio una clase precisamente de metodología de la investigación es que para escribirnos para escribir artículos científicos no necesitamos inspiración o sea si fuéramos a escribir poesía o una novela o qué sé yo ahí sí porque eso requiere un cierto estado de ánimo una cierta emoción un cierto entorno incluso para poder inspirarse pero cuando uno escribe un artículo científico lo que necesita es ser objetivo es ser crítico es centrarse en el análisis de los datos que tiene al frente es llevar a cabo esas actividades esos pasos que se aplican para poder redactar las diferentes partes de un artículo un artículo no es un poema no es una novela tiene una cierta estructura tiene unos ciertos criterios que hay que seguir incluso hay que seguir los lineamientos de las revistas a las que se vaya a enviar esa publicación entonces más que inspiración se necesita ponerse a hacerlo o sea la inspiración llega sobre la marcha o en todo caso en este caso la motivación entonces eso es lo que quería comentar de cualquier forma me parece muy interesante todo lo que ha comentado y pues gracias por compartirlo pues muchas gracias Rosa ¿no? sí muchas gracias porque mira tus comentarios me van a permitir aclarar algunas cuestiones porque bueno precisamente por eso porque uno dice una cosa y el receptor puede estar entendiendo otras totalmente distintas no obstante también hay preguntas en el chat algunas van dirigidas a ti otras me parece que van dirigidas a mí pero mira es muy interesante lo que acabas de decir por ejemplo voy a por partes son tres las que has dicho a ver a nadie se le obliga a publicar vale es cierto que no a todo el mundo que publica se le obliga a publicar pero ya te digo yo que hay muchas personas en mi entorno cercano que están obligadas a publicar tú misma lo has dicho no es una obligación explícita es una obligación implícita una obligación en la que dicen o si tú quieres seguir trabajando aquí o publicas o te vas a la calle o quieres ser trabajo así de claro así de claro pero lo tienes que entreleer es decir yo tengo un contrato por cuatro años y me dice la universidad que tengo que tener al menos 15 artículos publicados en determinadas revistas en esos cuatro años y no lo consigo me expulsan de la academia entonces claro nadie está obligado a hacer algo yo no estoy obligado a respirar pero si quiero vivir tengo que respirar entonces como tú bien dices nadie se lo obliga yo añado explícitamente pero ya te digo yo que personas muy cercanas y hay una persona que te ha escrito en el chat que estás yo creo que es una persona muy cercana a mí que está siendo obligada a publicar de forma implícita ya le falta un poco entonces a ver son diferentes en realidad evidentemente la que yo vivo nos están obligando de manera chantajista a publicar en determinadas cosas que personalmente a mí algunas me interesan y otras no me interesan como tú muy bien has apuntado a ver otra cosa muy interesante que has dicho que me permite evidente es evidente que no es lo mismo una investigación exitosa que un investigador exitoso una investigación aunque van vinculadas evidentemente una investigación exitosa es la que va a aportar cumple esos criterios que hemos dicho anteriormente y yo añado que es la parte que me has permitido aclarar que también será exitosa en la medida que cumple satisface la finalidad de los autores en ese sentido es decir vale cumple todo esto está bien hecho original se acomoda en método se publica en sitios que merecen la pena o sea que van a ser leídos se difunden y añado yo personalmente también se puede entender que una investigación es exitosa si permite al autor alcanzar la finalidad por la que la hizo y ahí ya posiblemente yo no he sido suficientemente claro entramos ya en ese debate de bueno que se entiende por éxito admisible por éxito no admisible y el caso de esta persona es una persona que tiene muchas publicaciones exitosas según los criterios que vimos que vinieron al libro y además es un investigador supuestamente exitoso y por desgracia utilizando métodos que no son muy defendibles entiendo yo pero bueno tenemos ejemplos contrarios por ejemplo uno de los ejemplos que más cariño le tengo yo es en Ramón Gajal el que establece el método el modelo de la neurona es una persona exitosa en su carrera como científico encontrándose barreras por todas partes yo tenía un vídeo aquí preparado precisamente que no nos da tiempo pero que era un vídeo sobre explicando quiénes estamos en Cajal y cuáles son la problemática y qué es lo que hizo y tiene muy pocas investigaciones publicadas mucho ensayo muy pocas publicaciones pero esas publicaciones fueron muy exitosas es decir que o sea que estamos de acuerdo no es lo mismo investigación exitosa que es autor exitoso pero creo que también estamos de acuerdo en que hay un vínculo y en ese proceso de vincularlo uno con otro encontramos un mundo subterráneo que últimamente está siendo muy está muy presente en los medios por todas las consecuencias que tiene porque al fin y al cabo la ciencia se ve como algo así como muy limpio muy blanco y de repente aparecen toda esta fraude no son nuevos evidentemente pero están llamando la atención porque además se están implicando a otro agente tecnología software fake news y demás y ahora el tema de la inspiración la verdad es que yo creo que sí es una cosa que he dicho y que me parece que no he dicho muy mal porque me has malentendido a ver la inspiración no es que me ponga activo y inspirándome yo no soy poeta si me dedico a la música y me encanta la música y he actuado como músico y ahí se necesita ahí ni siquiera ahí se necesita inspiración yo me refería a la inspiración hay determinados momentos en los que el científico científicos bueno no yo evidentemente han tenido momentos de inspiración y ahora te voy a poner un caso personal mío que me ocurre mira hace unos 12 años una persona vino con datos de una tesis doctoral ustedes como nosotros comparten el tema de las como se podría decir las profesiones profesionamos imágenes religiosas bueno pues esta persona trabajaba en ese ámbito porque era fisioterapeuta es fisioterapeuta y trabajaba atendiendo a personas que habían procesionado y que tenían problemas se habían bañado la espalda se habían tenido una herida y él quiso hacer una investigación sobre eso entonces me vino a consultar porque había planteado una investigación con su directora de tesis y cuando tenían ya todo planteado la directora de tesis dijo que esos datos no servían para nada o sea ya estaban recogidos los datos no serían para nada él que era amigo de un amigo de un amigo me vino a consultar y ahí apareció a lo mejor un momento yo creo que fue de inspiración pero no porque se redactaba de una manera o de otra sino porque se me ocurrió que la vía de explotación es decir la vía de análisis de los datos no era la tradicional sino que había un modelo específicamente pues si alguien de los presentes tiene conocimiento al respecto generaron unos instrumentos para recoger datos desde la teoría clásica de los test pero desde la teoría clásica de los test que atiende a lo que sería fiabilidad y validez de la medida ahí no tenía sentido lo que él había hecho entonces a mí se me ocurrió de hacer un análisis desde la perspectiva de la teoría de la respuesta al ítem la teoría de la respuesta al ítem es una técnica o llámalo X llámalo como quiera en la cual asume que lo que tú estás midiendo no es detrás del dato la medida realmente hay un rasgo de la persona tradicionalmente se decía un rasgo de personalidad teoría bueno estaba vinculada a la teoría de la personalidad bueno pues en ese ámbito se me ocurrió hacerlo lo hicimos y los resultados tenían sentido según la teoría que ellos manejaban que eran de capacitación física y rendimiento físico ahí sí eran de fisioterapia medicina yo no tenía ni idea pero los resultados sí tuvieron entonces hombre yo no me puedo comparar con Ramón Tajal ni muchísimo menos ni con nadie nadie mucho más puntano ni con Sarkin por ejemplo que no más que escribió el libro pero creo que ahí hubo un poquito de inspiración en decir vale vamos a afrontar inspiración más que de inspiración de creatividad vamos a afrontar el problema la temática la cuestión desde otra perspectiva a ver si le sacamos rendimiento y desde las varias que barajé esa tuvo sentido entonces la palabra inspiración la utiliza en ese sentido ¿vale? no tanto en inspirarme yo de la inspiración solamente sé que después va la inspiración pero el tema de asumir que hay diferentes enfoques y en eso y bueno sabes ¿no? está supuestamente está más o menos claro que esos momentos de inspiración esos momentos de creatividad alternativa pues vienen cuando te estás duchando o cuando estás sin hacer nada mucho tiempo o estás paseando de repente en ese momento es cuando el cerebro el circuito base se activa no siempre activa pero se activa ahí y entonces permite va procesando toda la información que tienes y te va generando ideas nuevas que parecen surgir de la nada en ese sentido en el que he dicho la inspiración así que oye tu intervención me ha permitido hablar tres cuestiones que creía que había dicho de otra manera así que muchísimas gracias bueno y por ahí hay más debate gracias a ti siempre gracias a vosotros que una de las cuestiones que yo echo de menos siempre es el debate el hablar y porque pasan cuestiones nadie está en lo cierto me parece que lo he dicho al principio que los científicos nunca están en lo cierto siempre hay una bien alternativa voy a ir terminando porque ya hemos empezado tarde bueno voy a ir terminando sí voy a ir terminando entonces proponiendo algunas de las estrategias estas estrategias para hacerlo una investigación exitosa vamos a hablar solamente de la investigación no son mías evidentemente esto lo he ido recopilando de varios de manuales y a lo largo del tiempo algunos cursos que he hecho también por cierto una cosa que no he dicho creo que eso me ha pasado es que cuando hacemos la difusión de la de la investigación cuando hacemos la publicación el estilo porque lo ha dicho Rosa el estilo de redacción depende de la disciplina entonces en ciencias sociales como yo creo que Rosa es de ciencias sociales sí se acomoda mucho a estilos determinados por ejemplo el estilo APA de la Asociación Americana de Psicología establece incluso cuáles son los apartados que tiene que ir en cada artículo pero en otras disciplinas como puede ser la ingeniería de las telecomunicaciones no es así se redacta en función más bien de la costumbre esto me sorprendió porque hace un par de años estuve en un curso de redacción de artículos científicos y lo daban ingenieros y claro me encontré con que yo que estaba acostumbrado que siempre era un protocolo donde cada cosa va en un sitio de repente me encuentro con que dependía no solamente de la revista sino principalmente de la costumbre que tenían los autores en determinados ámbitos dentro de la ingeniería para escribirlo de una manera o escribirlo de otra utilizar un tipo de terminología o utilizar otro así que eso hay que tener cuidado sobre todo cuando colaboras con gente de otra disciplina entonces alguna estrategia supuestamente efectiva supuestamente bien en la formulación de preguntas de investigación y ya aquí no entro porque vamos muy tarde pero ya también creo que os llamará la atención decirle que las preguntas de investigación no son los problemas de investigación pero no son los problemas eso tenemos una falsa concepción de que la investigación lo primero que se plantea es un problema de investigación que no se plantea un problema de investigación no se plantea un objetivo ya me estoy poniendo un poco irónico pero compañera de verdad la investigación si imaginen ustedes cuando se plantearon hacer la vacuna del COVID y decir vamos a empezar la investigación ¿cuál es el problema de investigación? ¿acaso la vacuna que vamos a hacer nosotros va a curar el COVID? eso es ridículo perdón no solamente es ridículo la interpretación que he hecho sino que cuando planteamos una investigación lo que planteamos es un objetivo y ese objetivo se puede redactar como problema o como objetivo como afirmación o como pregunta así por ejemplo mi interés es resolver la pues mire uno de los últimos artículos que estamos aquí que ahora si no lo publican que lo hemos traído hace poco la existencia identificar la existencia de diferentes perfiles de sociodemográficos en función del grado de efectividad que manifiestan en una determinada región de España y eso lo puedo plantear como problema ¿existen diferentes perfiles sociodemográficos en función de la efectividad en esta región de España? problema pregunta investigación y objetivo es lo mismo bien bueno paso porque eso sería entrar ya en otro debate en otro tipo de exposición recopilar y revisar la bibliografía y hacerlo en función de criterios bien preestablecidos diseño de la metodología diseño de metodológico los diseños son un plan de actuación tendremos que aplicar el plan de actuación que satisfaga a ese problema esa pregunta u objetivo recoger los datos y análisis de manera correcta interpretar los resultados y conclusiones y escribir resultados en el final es decir esto es básicamente la fase de una investigación y cuando eso ocurre pues más o menos más o menos se consigue una investigación supuestamente exitosa me voy a saltar la presentación tiene ejemplos ahí ponía por ejemplo el de Ramón y Cajal la terapia genética la vacuna del COVID y me voy a pasar directamente a lo que tiene relación precisamente con la actitud que hemos dicho antes y una actitud positiva y además una actitud positiva que debemos combinar con un estado de ánimo a veces mejor o veces peor para superar todos los problemas que hay todos los problemas personales todos los los retos que nos exigen en nuestro trabajo bueno pues algunas características de la persona y con ello también hago referencia a la personalidad que tienen supuestamente supuestamente que han tenido éxito en la investigación ¿vale? aquí sí es cierto que había que distinguir entre la investigación exitosa como ha dicho antes muy bien Rosa o la persona exitosa dentro de la ciencia pues oye ciertamente parece que las personas que tienen más vocación por tareas parecidas a la ciencia o a ser científico o a la ingeniería o a la medicina son personas curiosas y la curiosidad se les despierta sobre todo en la infancia cuando están constantemente diciendo ¿por qué? ¿por qué? ¿para qué? ¿para qué? ¿por qué? ¿por qué? son personas que además tienen una mentalidad de aprendizaje continuo y aquí sí quisiera hacerle una referencia miren me he encontrado como ustedes lo que pasa es que yo soy muy viejo ya me he encontrado personas en lo que es en la academia en el ámbito académico en la academia he encontrado personas de todo tipo como ustedes seguro y hay unas personas que ahí sí podríamos considerar personas exitosas en el ámbito de la academia con publicaciones poco reconocidas pero sí publicadas en medios importantes básicamente han publicado porque eso les permitía ascender en la cadena de promocionar en la cadena dentro de la de la academia sin importarle mucho de qué publicaban y en qué se basaban para la publicación eso era un medio para su propia promoción no era un medio para mejorar la situación de nada ni para aumentar el corrupción de conocimiento bueno pues estas personas no muchas de ellas pero si algunas me han demostrado que cuando han llegado a esa posición el más alto nivel posible ya le importa poco ya no quieren saber nada ya no quieren aprender ya repiten una y otra vez lo mismo que han hecho siempre con los mismos medios que han hecho siempre las cuatro reglas básicas que han leído que han aprendido es decir de alguna manera la persona científica la buen científico parece que no le importa envejecer que siempre va a querer aprender cosas nuevas mientras que el mal científico parece que utiliza su aprendizaje solamente en promocionar y cuando llega a ese punto lo deja ya ahí se para no sigue pero esto sí es cierto que es un parece un parece que ahí yo nunca diría que las cosas son así ¿qué más? tiene un enfoque sistemático y eso habría que matizarlo más bien tienen un método un método de actuación tratan de hacer las cosas siempre aplicando un proceso meditan primero cómo lo van a hacer y después lo hacen son personas que además suelen colaborar aunque no mucho o sea no con muchísimas personas pero sí con una red de gente buena claro esto te lleva a pensar que cuando estamos trabajando en una empresa porque yo estoy trabajando con el trabajador de camarero pues los bares donde trabajaba de camarero eran bares malos porque siempre tenían a camareros malos entonces si tú te rodeas de gente buena en su profesión vas a tener vas a generar buen trabajo vas a hacer el trabajo bien pero si lo que vas a tener son chimpancés me parece que han dicho por ahí si tú vas a tener solamente chimpancés si vas a pagar solamente con cacahuate siempre tendrás chimpancés trabajando es decir si no estás dispuesto a invertir a tener gente buena trabajando contigo pues nunca superarás la mediocridad y además son personas resilientes aquí utilizo la palabra que no me gusta nada pero bueno la utilizo porque una cosa es cuando me gusta otra cosa que no se le va a usar son personas que siempre se es decir cuando le llega el rechazo del artículo te lo rechazan ya por 15 veces después de 15 veces pues te supera te acuerdas mucho de las familias de quien te lo ha rechazado pero te supera y sigue y sigue y sigue sin ceder en alguien y bueno esto se le parece que son las características yo he recapitulado aquí creo que eso a lo mejor podría ser motivo de debate yo ánimo al equipo Digitech a que ponga un foro después no conmigo sino con después del congreso para que haya cuestiones que se puedan debatir abiertas y total últimas recomendaciones porque ha habido cuestiones que se me han quedado atrás pero últimas recomendaciones para poder ser personas que consigamos investigaciones de éxito ¿vale? y con todos los matices que hemos comentado tener siempre una mentalidad de investigación vamos a indagar vamos a ser ese niño pequeño o yo quiero ser ese niño pequeño que está siempre preguntando ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué son así? ¿por qué las cosas son así? ¿por qué? vamos a establecer metas claras y realistas eso personalmente a mí me horrores yo tengo un problema con organizarme mis metas porque me encantan tantas cosas que continuamente estoy cambiando la meta personal la meta a nivel profesional pero eso me afecta también a nivel de investigación porque cuando hago una investigación planteo un objetivo o problema un objetivo y estoy constantemente pensando oye si lo cambio por aquí no sé qué o sea que establecer metas claras y realistas es un reto para mí continuo buscar apoyo y retroalimentación eso es fundamental yo tengo cuatro personas o cinco personas que siempre confío en ellas y me consta que personas como no sé si ustedes conocen a Julio Cabero que es Almenara que es uno de los es el autor en ciencias sociales en educación más citado a nivel internacional pues Julio tiene un equipo de cuatro o cinco personas sobre las que confían y no tiene más trabajando pero trabajando a cien por cien bueno hay personas de otros ámbitos que también hacen lo mismo mantenerse actualizado continuamente aprender practicar la ética en la investigación lo he apuntado anteriormente y además he dicho no voy a tratar de un apartado pero no voy a dejar de hablar de la ética fomentar la colaboración en el intercambio de conocimiento y esto lo lleva a lo que es la ciencia abierta sería muy interesante y yo creo que mañana lo van a tratar en la mesa redonda en la cual yo no puedo participar muy interesante que hubiese algo dedicado a lo que es el intercambio de conocimiento porque las revistas yo creo que alguien en el chat lo ha dicho anteriormente las revistas están ahora mismo las que nos piden que publiquemos las que nos valoran que publiquemos están a servicio de dos o tres empresas privadas y esto se está convirtiendo en un mercadeo y hay vías alternativas que no están bien vistas por las universidades por los restaurados por los institutos por los centros de investigación porque no les parece bien que sin embargo te permiten ese éxito en alguna ocasión cuestiones muy por encima para ir terminando ya y no cansarles más si a mí me interesa ser conocido en un ámbito a lo mejor es mejor tal vez sea mejor que haga publicaciones en sitio en abierto en repositorio del tipo Archive o Sock Archive o Zorea o algo así y dejarlo tan abierto que no me van a valer en mi universidad no me lo van a tener en cuenta pero que sin duda es un campo abierto para que las personas puedan encontrarlo a través de la internet y me puedan conocer y me puedan criticar si lo estoy haciendo bien o lo estoy haciendo mal bien práctica de la ética fomentar la colaboración y promover la divulgación y transferencia y transferencia que no es solamente la publicación es transferir conocimiento hacer algo para que la gente esté mejor bueno cierro esto mi intervención lamento mucho el retraso que he tenido ha sido solamente por mi culpa porque lo tenía preparado para esta mañana de aquí de España y bueno a última hora me ha fallado todo agradecer mucho a ITER su invitación y bueno Gracias.